De un pequeño movimiento en Guatemala a casi 20.000 personas incorporadas, nace Legendarios, un movimiento de impacto y de relevancia no solo en nuestro continente, sino proyectándose a otros continentes. Para hablar de Legendarios, para hablar cómo nació, sus perspectivas, sus sueños, hemos invitado a su líder y fundador, el pastor Chepe Putzo. Bienvenido a nuestro programa, pastor. Eso, muchas gracias Horacio, gracias por estar acá, por abrirme este momento aquí en Mundo Cristiano. Estoy contento y feliz de poder compartir con usted acá y con la audiencia que ustedes tienen. Así es que estoy aquí para servirle y para contar de esto pequeño, que nació muy pequeño, que nació con 20 hombres y ahora va por 20.000 hombres en cuatro años y medio. Guau. ¿Cómo nació la idea de Legendarios? Nace con una necesidad. Yo creo que los hombres estamos en deuda, en deuda con nuestra esposa, en deuda con nuestra sociedad, en deuda con la empresa en la que trabajamos. Se espera más del hombre. Entonces, los hombres estábamos metidos en un letargo, en algo que necesitábamos, algo disruptivo, algo que nos sacara de la caja y nos hiciera creer por más, cazar más. Y este proyecto trata de una cosa, devolverle el héroe cazador a cada familia, devolverle ese héroe conquistador a cada hijo, a cada esposa, a cada iglesia. Entonces, ha venido a ser como un revolucionador de los hombres y eso es lo que está ocurriendo. Nació hace cuatro años y medio con 20 hombres en las montañas de Kentucky, Estados Unidos. Ahora, agarrando lo que nos dice, ¿cómo ha sido posible que un grupo de apenas 20 hombres ahora sean 20.000? Mire, primero el crecimiento lo da Dios. Ha sido la gracia y la misericordia, pero también había una necesidad muy grande. Se ha multiplicado muy grande porque todas las iglesias lo necesitan. Necesitan mejores servidores, mejores hombres, mejores intercesores. De hecho, el proyecto tiene algo que se llama reto intensivo de oración, que lo que hace es un curso de intercesión para hombres. Regularmente, cuando se hace un curso de intercesión para mujeres, llega el 95% de las que asisten son mujeres y el 5% que llega son hombres desempleados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando a los hombres fuera o los hombres se quedaron fuera o cedieron su espacio o no están participando? Y hoy, por primera vez, puedo decirles alegre y contento de cómo esto ha ido creciendo espiritualmente y en cantidad de personas. Ha sido lindo. Y cómo han hecho o cuál es el secreto, si podemos decir así, para unir a tantos hombres de tantas iglesias diferentes. Fíjate Horacio que tenemos un lema. Damos un grito. Ese grito sí lo saqué de la película de 300, de los espartanos. Entonces, decimos ¡Aú! Y cuando decimos ¡Aú! Tiene un significado, eso sí, que nos mueve. A, nuevo nivel de amor, una nueva cultura de amor. H, una nueva cultura de honor. Y U, una nueva cultura de unidad. Hoy estamos, solo por llenar ese vacío en la vida de cada hombre y de cada familia, hoy estamos en 13 países. Estamos próximos a abrir España y abrir el continente europeo. Estamos en 40 ciudades. Nebraska, Carolina del Norte, Las Vegas, Dallas, Monterrey. Estamos en Brasil, en tres ciudades de Brasil. Estamos en Argentina. Estamos por abrir Bolivia. Estamos... Ha ido creciendo mucho. ¿Por qué ha crecido? Porque es fácil de replicar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad grande. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio una gracia y en su finita gracia dijo quiero que los hombres tomen el lugar que les toca tomar. ¿Hay algún motivo particular de inspiración? O puedo preguntarte si nació de una misma necesidad como hombre. Uy, qué pregunta, don Horacio, de verdad. Yo le voy a decir algo y voy a ser muy honesto. Nació de una necesidad. He visto a muchos amigos caer. Empezaron amando a Dios. Empezaron amando a su esposa. Empezaron amando a su familia, comprometidos con ellos. Y dejaron de hacerlo. Y para mí, yo le dije a mi esposa, le dije, mi amor, me siento como en una fila haciendo cola y viendo como mis amigos saltan del precipicio y ya no los tenemos más. Y de ahí nació una frase que ha sido un músculo para nuestro movimiento. Hombre solo, presa fácil. Los hombres... He conocido mejores hombres que yo. Están siendo más ungidos, mejores predicadores, mejores personas, pero hoy no están. Porque en el día malo estaban solos. Entonces, el legendario se comporta como una hermandad. Para poder decirte, entre los legendarios nos decimos, tus problemas son mis problemas. Tus necesidades son mis necesidades. Trabajemos en equipo. Otra cosa que decimos es espalda con espalda. Así es. Y así como hemos dicho, hombre solo, presa fácil. También decimos, hombre solo, cacería pequeña. Porque en manada podemos cazar cosas más grandes y mayores. Qué interesante. Y para quienes nos están viendo en este momento, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? ¿Cuáles son las coordenadas para darse? Nosotros tenemos una página web. La página web es loslegendarios.org. O nos puedes buscar en Instagram o en redes sociales como legendariosrec. Porque para volverte un legendario, eso es algo muy importante, tú debes de ir a un reto extremo de carácter. Que son las 72 horas más importantes de tu vida. Y ahí recibes un número. Si me preguntas, ¿de qué trata todo esto? Solo trata de una cosa. De seguir al legendario número uno. Y el legendario número uno es Jesús. Después de él, todos los legendarios tenemos un número. Tenemos algo que cuidar. Ahí está. Yo soy el legendario número tres. Y así tenemos hasta el legendario 20 mil, que se acaba de ir a su último reto extremo de carácter. Y todos tenemos una gorra en donde tenemos nuestro número. Bueno, esa gorra la tenemos acá y tenemos el número opuesto. ¿Cómo volverte un legendario parte de este movimiento que Dios está haciendo? Ve a tu reto extremo de carácter y prepárate para vivir algo extraordinario. No es fácil, pero la vida tampoco es fácil. Siendo Cristo el legendario número uno, esa gorra igualmente la imprimieron. O imprimieron de la dos en adelante. Guau, me acaba de agarrar, de verdad, qué buena idea me acaba de dar. No hemos impreso la de él. Y sería extraordinario, ahora que me das la idea, Horacio, poder hacer algo especial, una gorra símbolo de él. Y ponerlo, no sé, hacer algo especial dedicado a él. Me gustó mucho la idea. No lo hemos hecho. Creo que ahí por medio del respeto y todo, y la admiración a nuestro Jesús, a nuestro... Todo esto trata de Jesucristo. Excelente. Así es que de verdad te agradezco mucho que me preguntes esto. Oh, gracias. Un gusto de saludarte, Horacio. Bendiciones. Espero poder verte en la montaña junto a tu hijo y poder estar en la montaña y buscando al legendario número uno, a Jesucristo. ¡Aú! ¡Aú! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!